Una vez, para que sepa lo que es el perfume, el diablo me mandó a destruir dos evangélicos Y el diablo me dice, agarra los polvos, yo preparaba unos polvos endiablados En Haití, que en el barrio o en el pueblo que yo soltaba un ching de esos Muertos o corrientos Y agarro los polvos Y me dice el diablo donde están los dos evangélicos Están en tal sitio, llega A sopla Y ahí ellos van a coger los dechos Llego al área donde están los cristianos Digo, estos son los dos Se van Agarro los polvos en un frasco que lo tenía, porque eso hay que llevarlos bien adentro Porque a un mimo alungán, si no lo sabe usar, a él también lo mata Agarro los polvos, me pongo mi guante Lo echo, ahí llega otro evangélico A saludar los dos evangélicos Cuando está saludando los dos cristianos Hay uno aquí, otro aquí y otro aquí El que llegó fue este A estos dos fue que me mandan a matar Cuando vengo, le asoplo a ese Vengo, le asoplo a este Digo, bueno, le digo al diablo que si yo no se prenda Bueno, me dijiste que eran dos, pero vamos a tirar la tripleta aquí Y llegó otro, le dije a él Vamos a soplar Y cuando voy a hacer así, me dice el diablo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! Le digo al diablo, ¿qué fue? Dice, a ese no lo asople Dice, ¿por qué ese no? Me digo, pero ¿por qué ese no lo voy a soplar? Vamos a dar la tripleta Dice, no Ese no está como los otros dos Ese está guardado, ese está repartado Mi alma te alaba Ese tenía fragancia Mi alma te alaba Hay evangélicos que se están jugando con fuego Se están jugando con candela Y te va a encontrar con un satanita Que te va a soplar Pónganse sobre sus pies En este momento, mi alma te alaba Vamos a hablar de algo importante En esta hora Y quiero que nos vamos al libro de Mateo Mateo 14, 3 Libro de Mateo 14, 3 Para la gloria del Señor Libro de Mateo 14, 3 Dice así Bajo la voluntad del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Dice así Pero estando él en Betania En casa de Simón el leproso Y sentándose a la mesa Vino una mujer Con un vaso de alabastro de perfume Enardo, puro De mucho precio Y quebrando el vaso de alabastro Se lo derramó sobre su cabeza Levante su mano, dígale gracias Padre Porque tuya es el poder, gracia Porque tuya es la gloria Gracias Señor Porque mi alma te alaba y te bendice Gracias Padre mío Porque tu eres grande y poderoso Gracias Señor Siéntese evangélico La cita es Juan Mateo 14, 3 3 Dice aquí Mateo 14, 3 Dice así Estando en Betania Dice ¿Eh? Ah pero yo tengo en Mateo Eh Marco Escúseme Ay perdónenme mis hermanos Es la veje que me tiene así Lo que pasa es que nada me faltan las canitas Es la veje Escúseme mis hijos Déjenme pasar esa por ahora No me condenen por favor Bueno Mire Quiero que le ponga atención a esto Que le voy a dar en este momento Y quiero que lo escuche Gloria al Señor Dile la mano a su hermano que está a su lado Dígale donde está mi fragancia Dígale donde está mi fragancia A donde está mi perfume Que está pasando con mi fragancia Que ya no la estoy sintiendo Mi hermano mire Por eso quiero que le preste atención a esto Que le voy a dar en este momento Sobre usted hay una fragancia Y es la fragancia de Cristo Sobre usted hay un perfume Y es el perfume de Cristo Esta fragancia es tan fuerte Mi hermano Que cuando usted pasa por el lado Donde hay un satanista O un hechicero O hay alguien que tenga demonio Ellos no pueden resistirle esta fragancia Hay momentos en que tú te preguntas Y te dices ¿Por qué que fulano está en mi contra? ¿Qué es lo que está pasando? Si fulano ayer estaba bien conmigo Hoy fulano no está bien conmigo Lo que está pasando Es que a fulano de repente Como es un vaso de deshonra Un demonio entró en él Y la fragancia que tú tienes A él no le está agradando A él no le está gustando Hay momentos En que tú te preguntas Que por qué tantas pruebas Que por qué tantas batallas Que qué es lo que está pasando Que qué es lo que está aconteciendo Y te pregunta ¿Y por qué él o ella No tiene en batalla? Yo te voy a decir en este momento Algo para que lo escuche La iglesia tiene dos vasijas Y están sentadas ahí Un vaso de deshonra Y otra de honra El que está lleno de deshonra No le va a agradar El que está lleno de honra Hay vasos con perfume Y vasos malolientes Y tú dirás ¿Cómo es eso pastor? Hay cabras y ovejas Sentados Escuchando el mensaje La iglesia de hoy Ha perdido la fragancia Ha perdido el perfume Ha perdido lo que Cristo le entregó Ha perdido lo que Dios le entregó Y la Biblia habla de fragancias terribles ¿Y cuáles son esas fragancias? La primera de las que Pablo habla Habla del amor De la dignidad De la templanza De la bondad ¿Dónde está eso iglesia? ¿Dónde lo dejaste? ¿Dónde lo metiste? ¿En qué gabés te lo guardaste? ¿En qué banco lo depositaste? ¿Dónde lo amarraste? ¿Dónde lo dejaste? ¿Por qué? Porque tú me dirás Pastor ¿Qué pasa? Hay también otra Que es el diablo La de satana ¿Cuál es? La crítica La murmuración La destrucción La envidia La traición También hay vasos Que están llenos de eso Pero hasta Cristo te dijo Tú no puedes estar lleno De esa fragancia Del diablo Tú tienes que estar llena De la fragancia mía ¿Y cuál es la fragancia de Cristo? El amor La benignidad La templanza Y la bondad Yo no sé si a usted le gusta El mensaje Con estos mensajes No se habla lengua Ni se danza Yo seguro que si te había empezado A ver el testimonio Cuando yo comía gente Volaba Ahí sí Te llevas la silla Con todo Sí porque donde voy Eso es lo que me piden Digo Déjenme dar un mensaje Y la iglesia No le gusta Que le hablen Observe bien Que la iglesia No es la misma Por esa puerta Cuando se convierte Entran danzando Hablando lengua Cargando sillas Limpiando Haciendo y deshaciendo Al pasar de los años El perfume Se le va yendo La fragancia Se le va yendo Mi hermano Entran sonriente Empiezan con la carota Entran contentos Se ponen como Satanás Saludan a todo el mundo Ya no quieren saludar a nadie Mi alma te alaba Y tú te preguntas Pero ven acá ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo siempre he dicho Y seguiré diciendo A mi hermano Que donde Cristo está Pase en los años Venga hay gozo Alegría Bondad Templanza Venididad Hay fe Hay creencia Mi alma te alaba ¿Por qué? Porque Cristo ya vive en mí Ya no vivo yo Escúcheme bien Cuando hay una buena fragancia Hay un buen perfume Sobre ti Todo el mundo Busca esa fragancia Todo el mundo Se quiere pegar Donde esté ese perfume Porque hay algo en ti Yo me recuerdo Que un gran evangelista Muy reconocido Me dijo una palabra a mí Me dijo Jorge Todo evangelista Y pastor Tiene su público Donde dice Donde dice Que va fulano Ahí van todo el mundo Son como los artistas Del mundo Que cuando tú Los llevabas A un concierto Tenían su público Él me dijo Tú tienes tu público Yo tengo el mío Aquel tiene Digo Pero por qué Dice por la fragancia Lo que tenemos El ministerio Lo que portamos Eso llama Eso atrai Pero yo me estoy preguntando Qué es lo que está pasando Dónde está la fragancia De la iglesia Dónde está el perfume De la iglesia Dónde está lo que Dios Te entregó Dónde lo dejaste Dónde lo metiste Dónde se fue Gente que Dios Lo llamó Con dones de profecía Y ya no profetizan Gente que Dios Lo llamó Con dones de revelación Y ya no revelan Gente que Dios Lo llamó Con dones de sanidad Y ya no sanan Ni una hormiga Pregúntate tú mismo Dónde dejé la fragancia Dónde la boté Evangélico en la iglesia Aburrido Evangélico rellenando sillas Como un hot top ¿Qué es un relleno? Alguien que está ahí Por hobby Alguien que está ahí Por estar Yo le dije a un líder De la iglesia La cual pastoreo Que a él le gusta mucho Andar atrás de los hermanos Y digo varón Le voy a comprar una batería Y un par de cables Para que los jumpéis Epa Si mi hijo Te voy a comprar Una batería Y te voy a comprar Un par de cables Para que los encienda Ya que te gusta Acáles atrás Porque yo no pierdo Mi tiempo Príncipe Ellos saben Lo que tienen que hacer Usted con descarriado Ni con evangélico No pierda su tiempo La Biblia dice Hay de ellos Que saben lo bueno Y no lo hacen Mi alma te alaba A esos que están allá afuera Si hay que perder El tiempo con ellos Hay que perseguirlos a ellos Bendito el nombre de Jesús ¿Por qué? Porque ellos no conocen al Señor Ellos no saben lo bueno Ellos saben lo malo Y usted tiene No La iglesia está adentro Ahora se goza el culto Pues ella sola Brinca ella sola Danza ella sola Y se pierde todo el que está allá afuera No mis hermanos Usted tiene una fragancia Y Dios se le entregó ¿Sabes cuál es? Una fragancia para convencer Para derribar al demonio Para traer alma Para llevarlo a la iglesia Para dar fruto Mi alma te alaba Es lo principal Que Dios te ha entregado Mire Escúcheme bien La iglesia no fue llamada Para estar ahí La iglesia fue llamada Para dar fruto A eso fue llamada la iglesia La fragancia y el perfume Que Cristo te puso encima Fue para derribar demonios Allá afuera A ti Dios no te entregó Lo que te entregó Para que tú estés ahí Haciendo nada A ti Dios te dio esa fragancia ¿Sabes para qué? Para que salgas a rescatar A esos satanistas A esos brujos Que están allá afuera A esas prostitutas A esas rameras A esos delincuentes A esos atracadores A esos delincuentes A esos fue que el Señor te mandó A esos fue que el Señor Te dijo que fuera Mi alma te alaba Tú ves que los hermanos Salen a regar tratados Y pasan por donde están Los tigres Y los del punto del droga Y le tiran el tratado Yo te bendiga Y por ahí mismo Y tú te vas a los puntos del droga Y le preguntas ¿Cuántos se metían a predicar? Que aquí no viene nadie a predicar ¿Cómo que no? No, aquí no Y te paras en la puerta de la iglesia ¿Y cuántas veces viene a la iglesia? No, hasta doscientas Si hay que venir a sentarme ahí Pero hay de ti Que esa fragancia Que el Señor te entregó Ese perfume Tú no sepas regarlo Tú no sepas llevarlo Porque entonces Él dice que te va a mochar Y te va a mandar al fuego Porque tú no le vas a presentar fruto A Él De lo que hiciste ¿Qué estás tú haciendo? ¿En qué estás haciendo? ¿En qué estás dedicando tu tiempo? ¿Estás trabajando para el Señor? ¿Estás haciendo las cosas del Señor? ¿Estás llevándote de lo que el Señor te entrega? ¿Dirigiéndote por donde el Señor quiere que te diriga? ¿Estás llevando la fragancia, el perfume El cual el Señor te entregó? ¿Eh? ¿Qué tú estás haciendo? Y yo te voy a decir algo Y se lo digo a los hermanos que están aquí Hay levantamientos que están llegando contra usted Es porque su fragancia está fuerte Su fragancia en el Señor está terrible Y hay pruebas terribles Hay veces que usted se pregunta Pero hasta dentro de la iglesia Pero venga acá ¿Y qué es lo que está pasando? Lo que está pasando que no se le olvide Que en la mata hay dos clases de mango Hay maduro y hay verde Mi alma te alaba Y el verde quiere tumbar maduro Mi alma te alaba El maduro es el que tiene en mi hermano el dulce Lo que se gusta, lo que se quiere Y sobre ti hay una fragancia Que no todo el que está al lado tuyo la tiene Mi alma te alaba Hay un poder, una gloria Que no todo el que está al lado tuyo la tiene Mi alma te alaba Entonces por eso viene la guerra Por eso vienen las batallas Por eso viene el levantamiento Por eso quieren destruirte Quieren derribarte Te envidian Te quieren y te critican Te murmuran Mi alma te alaba Porque el perfume que tú tienes La fragancia que tú tienes A ellos le molesta Hay gente que tú no le caes bien Hay gente que tú no le caes en gracia Hay vecinos que no quieren saber de ti Hay familiares que te odian Gente que no te quieren cerca de ellos Y tú le has llorado al Señor Preguntándole que por qué Porque tú le preguntas al Señor Que por qué Es que lo que tú tienes El olor La fragancia que tú tienes Esos demonios que están adentro Esa gente no la aguantan No la soportan Mi alma te alaba Y por eso es que no te quieren Por eso es que tú no le gustas Por eso es que tú no le agradas No ves que tú Todo lo que tú haces A todo el mundo le cae mal Todo lo que tú ideas A todo el mundo le cae mal Todo tu proyecto nadie lo quiere Porque están endemoniados No están perfumados como tú Miren Cuando a mí el Señor me llamó Cuando yo era Bruco o hechicero Que el Señor me llamó Yo me negué Negado Él iba en sueño donde mí Y yo le decía Suéltame en banda Que eso no es para mí Dime tú ¿Qué voy yo a querer venir al Evangelio? Un hombre, mi hermano Lleno de diamantes Prendas El cordón más barato en mi cuello Valió 200 de lo grande Usando cordones de 700.16 gramos Valorados en un millón y medio de pesos En ese tiempo Mujeres de todos los calibres Haciendo lo que me diera la gana Militares a mi servicio Cuidándome Un hombre donde iban Los grandes peloteros Grandes famosos artistas Funcionarios Empresarios Un grande Un poderoso Haciendo lo que me diera la gana Yo no quería venir al Evangelio Yo no quería llegar hasta aquí Pero una cosa Es lo que dice el Señor Y una cosa Es lo que determina el hombre Pero usted me preguntará Pastor ¿Y por qué era que usted no quería venir? ¿Sabe por qué no quería venir? Porque llegué a notar Unas fragancias malas En algunos cristianos El satanista huele El hechicero Huele Y sabe Cuando tú guías de a diablo Y sabe Cuando tú guías de a Dios Él huele Él sabe Yo lo huelía Digo ese tiene diablo Ese me lo llevo yo Pero cuando huelía Digo ese tiene escrito Cuidado con ese no se puede A ese hay que respetarlo El diablo te huele Sabe quién tú eres Por más pantalla Que tú hagas ahí sentado Por más que tú quieras decir Que tú eres cristiano Y no eres nada Por más que tú quieras decir Que estás perfumado Y no tienes ningún perfume El diablo te está hueliendo Usted me dirá Pastor Pero a usted no lo trajimos a eso Aquí Yo no sé a qué usted me trajo A usted no lo trajimos a eso Pastor Olvídese Yo tengo un púlpito Y una iglesia Han de predicar mucho Y quiero Una vez Para que sepa Lo que es el perfume El diablo me mandó A destruir dos evangélicos Y el diablo me dice Agarra los polvos Yo preparaba unos polvos Indiablados En Haití Que en el barrio O en el pueblo Que yo soltaba un ching de eso Muertos O corriendo Y agarra los polvos Y me dice el diablo Donde están los dos evangélicos Están en tal sitio Llega Asopla Y ahí ellos van a cogerlo de hecho Llego al área Donde están los cristianos Digo Ah estos son los dos Se van Agarra los polvos En un frasco que lo tenía Porque eso hay que llevarlos Bien adentro Porque a un mimo Al un gán Si no lo sabe usar A él también lo mata Agarro los polvos Me pongo mi guante Lo he hecho Ahí llega otro evangélico A saludar los dos evangélicos Cuando está saludando Los dos cristianos Hay uno aquí Otro aquí Y otro aquí El que llegó fue este A estos dos fue Que me mandan a matar Cuando vengo Le asoplo a ese Vengo Le asoplo a este Digo bueno Le digo al diablo Que si no lo reprenda Bueno Guedé Me dijiste que eran dos Pero vamos a tirar La tripleta aquí Y llegó otro Le dije a él Vamos a soplar Y cuando voy a hacer así Me dice el diablo Ay 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 Le digo al diablo Que fue Dice a ese No lo asople Dice Porque ese no Me digo Pero porque ese no Lo voy a soplar Vamos a dar la tripleta Dice no Ese no está Como los otros dos Ese está guardado Ese está respaldado Mi alma te alaba Ese tenía fragancia Mi alma te alaba Hay evangélicos Que se están jugando Con fuego Se están jugando Con candela Y te va a engordar Con un satanita Que te va a soplar Chama Suba Ese varón Cargaba fragancia Ese varón Cargaba perfume Ese varón Estaba guardado Por Dios Ese varón Estaba guardado Por Cristo Y yo no lo pude A soplar Llegué a la casa Y me senté Y le digo al diablo Siéntate Y dime Que pasó ahí Porque a los otros dos Tú me mandaste a soplarlo Y este me dijiste que no Que fue Le dije yo a él Y ahí él me dice Si te digo No me lo vas a querer Y si te contesto Te vas a ir Y no vas a volver A atenderme Me quedé curioso Digo me dejaste Con la duda Que pasó ahí Usted sabe Que hubo unos indagador Muy preguntón Y yo me preguntaba Que por qué era Que a ese evangélico Yo no podía No pude asoplarlo Pero agarra esta Que te voy a dar Para que sepa Que el perfume Tienes que tenerlo Y no dejar que se vaya El pastor Marino Cruz De Arca de Salvación La cual la gloria de Dios Hoy tiene una iglesia Que eso pega de aquí a allá Que Dios lo ha bendecido Ese pastor Lo mandó el Señor A levantar una iglesia Al ladito del centro De brujería mío En ese tiempo Ahora ese pastor Era guapo Porque los pastores De mi zona Yo venía por esta calle Y cogían por la otra Además Ahí viene el brujo Pero este no Este tipo llega al barrio Y llega a mi calle Donde yo tenía el control De aquel lugar Porque no sé si los junganes De aquí Pero los junganes Tienen el control Y yo tenía el control De mi calle 26 Del café de Herrera Todo el mundo Tenía que escucharme Pero mi hermano Cuando este personaje Llega con una Biblia Entra a la calle 23 Y el hombre Está predicando De los delincuentes Que yo tenía Va uno donde a mí Me dice Jefe Digo dime Ahí llegó Un evangélico Un evangélico En esta calle ¿Quién le dio permiso De que entrara? Dice Él llegó Y él está predicando Ahí Y él dice Que el Dios vivo Y que lo mandó Y a él le dijeron Que aquí había un hechicero Y él dijo Que él entraba aquí Por encima del diablo Y de lo que venga Y de lo que acontezca Porque a él Lo mandó Jehová Yo le dije A él lo que vino Fue a morirse A él lo que vino Fue aquí A que lo entierren Porque él se muere O se va del lugar Hermano Quiero decirte Que a él No lo mataron Ni se murió Él levantó la iglesia Pero al ver Que yo no podía Matar a aquel pastor Porque yo saqué diablo Comé diablo De los infiernos Para matar a ese pastor Y nunca pude matarlo Por más que le tiraba No podía Le ponía la brujería En la puerta No podía Lo asoplaba con polvo No podía Fui y se lo entregue Al diablo A ti tres veces El diablo no pudo Lo metí en el cementerio El varón del cementerio Abaón San Dícar No pudo Llamé al diablo De los infiernos Lo saqué De los profundos Saqué diablo De los montes Con suga Le solté al diablo Al infierno Los demonios No podía Un día le solté Un diablo El señor Lo reprenda Para que lo matara Y el diablo Viene de allá Para acá Digo Digo Ya lo mataste Me dice Te tengo una mala noticia Digo ¿Cuál es la mala noticia? Dice No le pude llegar al hombre Digo Por él está ahí En la iglesia esa De rodilla Eran las 12 de la noche Ese hombre Hacía vigilia Y oraba Hasta el día Que el brujo Se convirtió Porque él lo dijo El brujo Se convierte Y oba Lo mata Eso no son Todos los pastores Que tienen ese valor Hay que tener Buenos valores Porque a mí Había que respetarme Porque hasta Los brujitos Los hechiceros Tenían que respetarme Y el hombre Dijo esa palabra Él se convierte O se muere Y le digo Al diablo Vaya y mate El pastor ese Vuelve el diablo Digo Venga acá ¿Qué es lo que está pasando? Me dice el diablo Hay algo Que yo no puedo llegar Donde ese hombre Cuando intento llegar Algo blanco Que me enciega Y no me deja llegar Donde él ¿Tú sabes Cuál era lo blanco Que lo enciegaba? Era la fragancia Que ese pastor tenía El perfume Que tenía encima Lo que Cristo Hubiera puesto sobre él Cuando un siervo De Dios Está perfumado No hay diablo No hay brujería No hay nada Que le pueda llegar Mira Yo me recuerdo Que ese pastor Tenía una vigilia Programó una vigilia En una época Donde un millonario Grande Tiene que ir a entregar Algo a Satanás Al diablo allá Él proclamando Su vigilia Y yo preparando Mi fiesta Para el diablo Él preparando Anunciando su vigilia Y yo anunciando Mi fiesta Para Satanás Me recuerdo Que él empezó Su vigilia Yo empecé Mi fiesta Para el diablo A las 2 de la mañana Terminamos Yo tenía que invitar Siete Siete brujos Para montar Siete diarmonios Llamados los guedes Que a ellos Había que entregarles Yo no podía montarme Porque él me entregaba A mí Y yo le entregaba A ellos El compromiso Cuando termina todo Un guedes Un diablo Se le acerca A otro diablo Encima de un brujo Y le dice Vamos para la iglesia Fulano Yo me acerco Le digo ¿Cómo que van para la iglesia? Pero ustedes son diablo Usted no puede entrar A la iglesia Y me dice uno de ellos Ven acá Que te voy a decir Una cosa Ahí adentro De la iglesia No tú el que está No tú el que tiene Tiene Vamos para arriba Que te voy a enseñar Por la ventana Quien tiene Y quien no tiene Me recuerdo Mis hermanos Que los diablos Los siete diablo Encima Los siete guedes Encima de los siete brujos Montados en ellos Arrancamos Para donde estaba La iglesia Yo soy un diablo Encima Cuando Guedesito Se para así En la ventana Y empieza a señalar Por la ventana Y está todo el mundo Danzando Prendió Hablando lengua Había un coro Prendió Que ya usted sabe Eso estaba De arriba y por abajo Y empieza el diablo De Guedesito Ese no tiene nada Aquella no tiene nada Ese es mía Ese es mío Aquel es mío Usted sabe que a la iglesia Hay una viejita Que siempre está prendida Con una toallita En la mano Había una viejita Arriba del púlpito Con la toallita Y prendida Y encendida Y yo mirando La viejita prendida Y en lo que el diablo Está señalando La viejita como que detecta Que los diablos Están alrededor de la iglesia Se tira del púlpito Comiendo Y empieza a dar la vuelta A la iglesia Hablando lengua Cuando la viejita Llega a la ventana Donde el diablo Está señalando La viejita Se hace con la toalla Y tira un fuetazo Cuando el diablo Vio eso Nada más dijo Corran Que esa tiene candela Corran A la chamaraya Oh Dios Donde hay fragancia El diablo se va Dale la mano A tu hermano Dile No dejes que el perfume Se te acabe Dile Que te van a matar Dile No dejes que se te acabe El perfume Óyame Nos mandamos O corrimos Allá mi hermano Son barrancas Y nos fuimos Por una barranca Nos fuimos Como del alto De eso ahí Cuando caímos abajo Los diablos Que estaban encima De los brujos Nada más les quedan Los baños Se fueron los diablos Los brujos Despertaron Y me dicen ¿Y qué fue Jorge? Digo yo no sé Lo que pasó Yo nada más Sé que una viejita Tiró con una toalla Blanca Y el diablo Dijo que nos mandáramos Y nos mandamos Todos Pero no sé Lo que pasó ¿Sabe lo que pasó? Allá había Fragancia En esa viejita Había un poder Había una fragancia Que ella no se le olvidó Tenerla Hay gente Que se burlan de ti Porque tú vives Hablando lengua Ahora yo no sé Lo de los evangélicos Dicen que Dios No habla todos los días ¿Cómo que Dios No habla todos los días? No será contigo Pero conmigo sí Ahora yo que Dios No anda hablando Todos los días ¿Y quién tú eres? Para que Dios Te hable todos los días Deja esa homilética Deja esa teología Que Dios habla Cuando Él quiera Él habla conmigo Todos los días Yo no sé contigo Porque yo vivo Hablando con él 24-7 Comiendo Bañándome En el baño En la izquierda Señor para acá Señor para allá Y Él hablándome a mí Ahora se le metió Una teología Dios no habla todos los días ¿Y quién eres tú? Para que Dios Te hable a ti todos los días Lo que pasa Que ese vaso de deshonra Dios no le va a hablar Porque no tiene honra Yo fui donde una persona Amigo mío Reconocido en un tipo De dinero Famoso Cristiano Ya usted sabe A darle un mensaje Y Él me dice ¿Por qué Jehová No me habla a Él? Amén Digo Mira Coré 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 Oye a Moisés Que si tú te has pecado Coré Jehová No va bajando Hay unos corés En la iglesia Que no quieren escuchar Una profecía Ni a palo ¿Usted lo quiere ver a todos Danzando Hablando lengua? Dígale Jehová Te da una jipeta Nueve en este año Te cambia la casa Te da el matrimonio Cuenta de banco Háblele de eso Están danzando Están danzando todos los días Y hablando lengua Ahora vaya donde Él Dice Jehová Que si no te arrepientes El diablo te va a llevar Que el Señor te arrependa Tú sabes que yo estoy malo Porque es una hipocresía Que no quieren declarar Lo que son A un Dios Declarándole a los profetas Lo que son Mi alma te alaba Los mantienen ocultos Parecemos camaleones Mi alma te alaba Parecemos que no tenemos Las fragancias del Señor El perfume del Señor Mi alma te alaba Aquel que tiene La fragancia del Señor Destiégame hermano Deconoce lo que hay Y lo que tiene Dale la mano A tu hermano Que está a tu lado Dile chequea la fragancia A ver si te la han cambiado A ver si se ha transformado Mira Escuchame bien Y óyeme La yesia últimamente Está delicada Yo le estaba diciendo A un líder allá De los que tengo allá Dije Barón Necesito que usted Me vaya a la dual ¿A qué pastor? Si quiero que usted Vaje a la dual Le voy a dar una lista ¿Para qué? Para que me traiga Pampa, el bobo Y liberones ¿Para qué pastor? Digo para los niños Que tenemos ahí sentados ¿Y por qué pastor? Digo porque los mensajes A ellos no les gustan mucho Los que se dan duro Al pueblo Hay que decirle La realidad Al pueblo Hay que decirle La realidad Como está Y de la manera Como está caminando Por eso Por eso a Jesús Lo echaron De Israel Por decir La verdad Por hablar La realidad Por decir Que la casa De su padre Es la casa De adoración Y no de negocios Por eso Por eso Por eso lo echaron Lo crucificaron Lo dañaron ¿Y quiénes tú crees Que fueron Que los crucificaron? Su propia gente Los que andaban con él Los que estaban con él Cuando tú te zapatés Hablando la verdad No van a querer saber de ti Cuando tú te zapatés Diciendo la realidad No van a querer saber de ti Cuando Dios te revele Algo que está mal No van a querer saber de ti Mi alma te alaba Gloria al Señor ¿Sabes por qué? Porque no sé Qué es lo que está pasando La verdad Como que no agrada Como que no gusta Como que no No hay una fragancia En ella Como que le agrada A la gente La verdad Es la que salva La realidad Es la que vivifica Decirte la realidad Es lo que te va a llevar Al cielo Para un cambio Una transformación En la vida tuya Escúchame bien Yo llevé No fui yo Llevar a un evangelista Allá Y cuando el hombre Entró Fue con una espada Acabando Y ante el último Que terminó Fue donde Se miró Hace ese hombre Así Y tú pastor Yo nada me hice así Terminó el mensaje Varón O sea que en la iglesia Hay el manito Como delicadito Y yo estoy Siento como una suerte Para tener evangélicos Delicados Y unos líderes Medio delicaditos Y se me agarra un líder Y me agarra unos cielos Y yo le digo Ven acá pastor Digo dígame Ese evangelista No vuelve aquí más Digo ¿Ustedes son los pastores? No usted es el pastor Ese me gustó Le dije Ese evangelista Me dijo la verdad Para que yo me arrepienta De verdad Eh pastor Digo si Ese es el que yo quiero Fuera Invíteme ese hombre De nuevo Si pastor Varón duramos dos meses Llamando al hombre corrido Y fuiste y fuiste Y fuiste y fuiste Uno se fue Otro se quedan Digo gracias señor Que la limpiaste Gracias que la limpiaste ¿Sabe lo que está pasando? Mi alma te alaba Yo no puedo permitir Que me pase Como el pastor De la revelación Dos mil miembros Y un miembro Se hace una revelación Y le dice Pastor me hice una revelación Y quiero decirle En el púlpito Ajá ¿Y qué fue lo que se reveló? Dice Yo me revelé Que de todos nosotros Nomás se iba un sol Y el pastor pensaba Que le hacía él Dice Venga para que lo testifique Cuando el muchacho Se para Dice hermano Me hice un sueño Donde el rastro De la iglesia llegó Y de nosotros Nomás se fue un solo De dos mil miembros Y dice el pastor ¿Y quién fue? ¿Y quién fue? ¿Y quién fue? Dice ese viejito Que está allá Todos nos quedamos Ustedes todos Y todos ¡Ah! ¡Ah! Dice el pastor ¡Ah! Sí Ese fue el que se fue Nomás ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué? La iglesia ya no se quiere No quiere la verdad La iglesia no quiere La realidad La iglesia no quiere Una intimidad con el Señor La iglesia no quiere Reconocer su estado de vida Mi alma te alaba Y hay un problema Aquí Usted sabe cuál es también Que aquí nadie quiere Ese cola Aquí todo el mundo Quiere ese cabeza Aquí todo el mundo Quiere que lo use Dios Aquí todo el mundo Quiere ser profeta Aquí todo el mundo Quiere ser evangelista Aquí todo el mundo Quiere ser pastor Aquí todo el mundo Quiere brincar para arriba Aquí todo el mundo Quiere hablar lengua Aquí nadie quiere Recoge basura Aquí nadie quiere Limpiar la iglesia Aquí nadie quiere Depolvar la silla Aquí nadie quiere Someterse Aquí nadie quiere Hacer nada Todo el mundo Quiere que lo vean Pero que Dios lo use Pero tú sabes ¿Qué es lo que Dios Quiere de ti? De ti Y de ti Y de mí ¿Tú sabes ¿Qué es lo que Dios Quiere? La obediencia La humildad Y saber recibir Lo que Dios nos da A nosotros Mi alma te alaba Gloria al Señor Entonces tú tienes que saber Dónde está tu fragancia ¿Qué está pasando Con tu perfume? ¿Qué ha pasado con él? ¿Dónde se ha metido? Gente que hablaba Lengua terrible Que ya no la hablan Gente, mi hermano Que entraron danzando Ya no danzando Buscando a Dios Ya no hacen silicio Gente que tienen Un ministerio poderoso El ministerio se acabó Gente que entran Mi hermano Ayudando a sus hermanos Ya no los ayudan Gente que entraron Con un amor El amor se les fue ¿Dónde estás? Siéntate Pregúntate Analízate Vuelve a traer Y dices Ven acá Pero yo no era así Yo era así Yo era de tal manera No permita Que la maldad Que tú veas Enfríe el amor Que el Señor Te entregó En aquel tiempo Tiene que seguir Siendo el mismo Al que no te da Tus zapatos Dale el tuyo Al que no te da De la comida Dale la tuya Al que no te abraza Abrázalo Al que no te saluda Salúdalo Al que no te ama Ámalo Dale la mano A tu hermano Que tú te lo diles Lo que pasa Que si en mí Está el bien Yo no puedo Actuar mal Porque en ti Está el bien Ya no vives Tú Más Cristo Vive en ti Yo me estaba Quejando al Señor Hace tres días Quejándome Digo Señor Estoy agotado Estoy cansado Mire el arretreo Que tengo La iglesia Que tengo que pastorear Las actividades Las concentraciones Y esto Padre Estoy agotado Señor Y yo necesito Un descanso Señor Mire ayer mismo Eso Desde por la mañana Mi esposa y yo Compramos una comida Una comida Que nos gusta Ella tuvo que llevar La de ella en la jeep Yo me voy a comer La mía manita Espérate Pero me la comí Salí corriendo Llegué Salí por la mañana Llegué a las ocho A la casa Óigame bien Ni a la iglesia He podido ir a pastorear Tengo un líder La gloria muy bueno Que eres el que está En el frente Y eso Señor Padre Estoy listo Y nada más Me dice el Señor Esta palabra Mira como que está el sol Mira para que usted Así estoy jugando Mire Que a veces ni contexto Y le digo Señor Y me dice el Señor Tranquilo Que mi hijo Pasó más que tú Que alguna cruz Le di el latigazo Le metieron clavo Le di el vinagre Mi hijo Tú estás tranquilo Tú estás comiendo Cosas buenas Tú estás restaurante Tú estás en buenos hoteles Bajo aire Tranquilo Cuando termina tu obra Tienes una mujer Ahí que te cuida Que te cuida Y que tenía mi hijo Digo hay padre Gloria Aleluya Santo Hay santo Si Dice entonces Tranquilo Mi hijo Gloria al Señor Anda en un vehículo Bajo aire El mío anda Bajo el sol Caminando en el desierto Bendito el nombre de Jesús Digo hay pobre Espérate Señor A veces nos quejamos Mi hermano Mi alma te alaba Pero no miramos Lo que Cristo pasó Por nosotros Miramos el agotamiento Miramos lo que hay en nosotros Pero no miramos Lo que Cristo hizo Por nosotros Pero te voy a decir algo En este momento No acepte que nadie Derribe Y quite Lo que Dios te entregó No permita Que ninguna mala fragancia Caiga afuera Dentro de la iglesia Derribe la fragancia Que Dios puso sobre ti Mi alma te alaba La unción Que Dios te entregó Lo que Dios puso Sobre ti Avanza No te detenga Dice el Señor Yo te entregué Lo que tienes Y tienes que avanzar Yo te voy a bendecir Yo te voy a llevar Yo sé que has sufrido Yo sé que te ha amargado Que te ha desencantado Que te ha sentido triste Te ha amargado Amalgada Pero yo estoy contigo Dice Dios Lo que tú tienes Te lo di yo Yo fui que te llamé Yo fui que te traje Yo soy el que te voy a salvar No deje que nada Ni nadie Derribe Lo que Dios te entregó La palabra es clara Si alguno dice Que anda en luz Y anda en tiniebla Hacia Dios mentiroso Tú debes saber Que clase de fragancia Hay en ti Tú no eres Ningún loco Ni loca Tú debes saber Si tú eres cristiano O eres diabólico Porque yo me paro En el espejo De mi habitación Y me doy Un autoanálisis Y cuando me doy Un autoanálisis Y digo José Sánchez Usted está descarriado Reconcilia Si ahora mismo Y le digo A José Sánchez José Sánchez A la oración Para que José Sánchez Ya se reconcilié Y me reconcilio ahí Yo toda noche Me convierto Todas Y a mí alguien me dijo Pastor Un hombre que Dios Lo usa Un hombre que Es intachable Digo Mire varón Usted nada más ve Lo que está en el frente Porque usted no sabe Lo de atrás Es muy bueno Tú ver los hombres Que Dios lo usa Con poder y gloria Pero tú no sabes La batalla Y las guerras Que hay ahí Pues yo no sé tú Yo me doy Mi chequeo Personal En mi espejo Y observo Mi estado de vida ¿Sabe por qué? Porque a mí el Señor Me dijo una palabra Que me dejó sorprendido Hace muchos años ¿Sabe lo que me dijo Era a mí? Jorge Es mejor que tú Reconozcas aquí Como tú estás Y no que te avergüencen Delante de millares Y millares Y millares En el cielo Gente que piensan Que tú estás Y que allá arriba Tú no vas a estar Digo ¡Ay! Digo ¡Eh! Digo Y para acá varón Me doy un software Me chequeo yo mismo Porque la Biblia dice Que allá arriba Van a ver sorpresas Y el infierno Está lleno de pastores Con que tenían Megas iglesias De evangelistas Que Dios Tenía un poder Sobre ellos Que a 7 kilómetros La gente caía Y está lleno de eso El infierno Escuche los testimonios Para que usted vea Si usted no se analiza Yo creo que usted No tiene que analizarse Usted sabe Si usted es diablo O es cristiano Porque usted sabe Lo bueno y lo malo Usted sabe La fragancia Que usted tiene encima Usted sabe Cómo usted actúa Usted sabe Sus hechos Y lo que usted hace Yo sé lo que hace usted también Aquí nadie es loco Aquí todo el mundo Tiene sentido Y sabe cómo está caminando Y de la manera Que está caminando Pero sigue ahí Dale para allá Y sigue ahí Que la muerte Que no tumba polvo El día que te eche mano El día que te agarre Hasta ese día Vas a llegar Mi alma te alaba Ese sería el día Del crujil Del llorar sobre ti Sigue cogiendo esto de relajo Sigue jugando con Dios Sigue haciéndote El cristiano La cristiana El que está perfumado De fragancia de Cristo Sigue ahí Dale para allá Que eso es lo que el diablo quiere Satanás te está dando hilo Como los pecados en el mar Va cuando él te jale De allá para acá Y te diga Ay está cogido papi Te dejé Dale para allá No, no te arrepientas hoy No te conviertas de nuevo hoy Sigue así Dale para allá Tranquila, tranquilo Que cuando te den lo tuyo Entonces tú sabrás Lo que va a pasar contigo Yo te recomiendo Que no sé por qué este mensaje Que desde el día de hoy Desde el día de hoy Te dejó un chequeo Yo cogí una experiencia De mi vehículo De la jipeta La cual el Señor me ha dado Donde me dijo Me dijeron en la casa Donde tiene ese vehículo Me dijeron, mire príncipe Ese vehículo Hay que darle un mantenimiento Cada tres meses Un chequeo Un diagnóstico Un diagnóstico Y llevé el vehículo Dos horas duran con el vehículo Lo pasan de transmisión A fluido De fluido a motor Digo, madre Digo yo ¿Y por qué duran tanto Con el diablo? Dice, no señor Es que esto es un diagnóstico Que hay que tener Un buen chequeo Un buen reseteo Para saber cómo Viste ese vehículo suyo, señor Y yo me quedo mirando así Digo, si este vehículo Hay que darle un diagnóstico De dos horas Un reseteo Este vehículo Hay que darle mantenimiento Al alma Hay que darle mantenimiento También, dije yo Al cuerpo Hay que chequearse Cómo uno está Hay que hablar con Y lo va Que me dé un reseteo A ver cómo yo estoy Mi alma está lava Y cuando el vehículo Tiene algo dañado Yo tengo que cambiárselo Yo le venía diciendo A mi esposo Digo, mira Tengo que darle mantenimiento A la guagua en el motor Llevarla Que le den el mantenimiento El lavado Que le dan a la guagua Para que esté siempre como está Y yo me pongo a pensar Tengo que darle un mantenimiento A mi corazón Mi alma está lava Ya hablás del Espíritu Santo Para que lo lave Para que lo limpie Para que lo purifique Mi alma está lava Gloria al Señor Yo voy a decirte algo En este momento Gloria al Señor Tú estás a tiempo todavía Tú puedes volver a tener La fragancia que tú tenías Recuperarla Olvídate del que te hicieron De aquel que se levantó Contra ti Olvídate del que no quiere Aquí eres tú Eres tú Eres tú Eres tú el que tiene que querer Eres tú el que tiene que hacerlo Iglesia Llegó el tiempo de cambiar Llegó el tiempo de reconocer Hermano Si Cristo llega Y tú te quedas Aquí en San Pedro Tú sabes lo que te va a pasar Afuera ¿verdad? ¿Eh? Cuando te echen mano Los satanitas Que van a quedar Tú sabes lo que va a pasar Contigo ¿verdad? Tú vas a desear No haber nacido Tú vas a desear No haber sido ser humano Entonces prepárate Chequéate Y mira a ver Si tú eres o no eres Si tienes el perfume del Señor O no lo tienes Si tienes la fragancia de Él O no lo tiene Un cristiano Con el perfume del Señor Ningún satanita Ningún demonio Ningún diablo Ningún brujo Ningún hechicero Puede tocarlo Puede acercarse a Él Mi alma te alaba Y una de las fragancias Dale la mano a tu hermano Dale la mano Dásela Dile una de las fragancias Primero que tú tienes que tener Es la obediencia Dile Es la benignidad Es el amor Es la tempranza Si desde hoy No te chequeas Puedes tener problema En el mañana Vamos a chequearnos Y vamos a hacer la cosa Bien hecha Dale un aplauso Al Señor Para la gloria De Cristo Jesús Déselo con vida Que se sienta en los cielos Yo quiero que usted se levante Sobre sus pies Levántese Yo sé que usted quiere ir a comer Gloria al Señor Yo no he visto una cosa hermano Los siervos de Dios Siempre quieren que el culto Se acabe rápido Hay pastor Para llegar a la casa Y darle un pañito A la televisión Tírame de rodillas Pastor Habla con el Señor Y con cuál Señor Con el Señor de Guasá El de Tito Pastor Si porque eso se está comiendo A los evangélicos Se lo está bebiendo Bebido Y nada importante Buscan ellos en Guasá Ni en Tito Siempre buscan cosas Que no benefician A las vidas de ellos Mire Yo quiero la mano levantada De los evangélicos De los siervos de Dios Todos los que somos cristianos Que estamos aquí Bajen sus manos Quiero saber si hay Descarriados aquí En este momento Levánteme la mano Los descarriados Que eran cristianos Tú tienes algo fuerte Moreno Hace rato que te estoy observando Tienes un ministerio poderoso Tú Y tú lo sabes Todavía el jefe Está contigo ahí Levánteme la mano Los que nunca han sido cristianos Que están aquí En este momento Los que nunca han sido cristianos Gloria al Señor Pueden bajar sus manos Mire Aquí hay una mujer Que está aquí dentro Y está aquí dentro Y me está escuchando Y me va a escuchar Esa mujer a veces Se ha dicho Que por qué Tantos problemas Y se ha sentido triste Por el momento Y se desencanta Y no ha tenido suerte Ni con las amigas Ni amigos Y te han traicionado Y tú lo sabes En los momentos Que has necesitado Nadie ha estado ahí Pero Le has pedido al Señor Cuando llamas a Dios Y Dios te ha escuchado Hay momentos Que no te sientes bien En tu propia casa Quieres correr Quieres ir Quieres paz Porque entra una guerra Aún en tu mente Escucha bien Tú no estás aquí Porque Por casualidad Hoy Estás aquí Porque el Señor Quiso que estuvieras aquí Porque Él te ama Y porque tú has dicho Que Dios está contigo Aún pasando Por la que estés pasando Por el sufrimiento Por la traición Por la amalgura Y los desencantos Escúcheme bien A los descarriados A los que me están Escuchando aquí Hay gente aquí Que el ángel del Señor Todavía lo ha guardado Lo ha protegido Es tan fuerte Que Dios ha tratado Con ello En revelaciones Pero Jesús dijo El que no está Conmigo Contra mí Es Significado Que el que no está Con Jesús Está Con Satanás Usted tiene dos opciones Esta tarde Y es Cristo O es Satanás O conocido como el diablo Samarabashaya En este momento Yo les quiero decir A los que aman A Cristo Y quieren ir al cielo Con Él Yo los invito A venir aquí Delante de este púlpito Agarrarse de las manos Del Señor Ahora si usted cree Que con Satanás Usted está mejor Quédese tranquilo Ahí donde está Y de ahí para allá Sabrá Satanás Lo que va a hacer Con su vida Pero si usted Ay santo Mi alma te alaba Pero si usted En este momento Vuelvo a repetir Le quiere ir al cielo En este instante Yo les invito A venir aquí Delante de este púlpito Agarrarse de las manos De Jesús En este momento Para las glorias Del Señor A mi alma Te alaba Señor Ay santo Oigo un ángel Que vocea y dice Dile a los descarriados Que tienen una oportunidad Para venir al Señor Ay santo Bendito el nombre de Jesús Vuelvo a repetirte Tienes una oportunidad Para venir al Señor En este momento Para la gloria De Cristo Jesús Y vuelvo a decirte Si quieres a Cristo Yo te invito A pasar aquí de frente Agarrarte de la mano Del Señor A reconciliarte Con el Señor Yo voy a contar Hasta seis Para que tú lo analices Descarriado y descarriado Y a usted que está ahí Y santa la balaia Que el diablo Tiene planes como usted Yo te ofrezco a Cristo A la una No te ofrezco a Cristo A las dos No diga que yo No te lo ofrecí No diga que yo No te llamé No diga que yo No te lo di Que mi alma te alaba Yo te ofrezco a Cristo A las tres Cuatro Corre hija Corre hijo Tienes una oportunidad Para venir al Señor Tienes un chance Suta la balaia Y racabas Cuna laia Te estoy llamando Dice Oh Dios mío Te estoy llamando Dice el Señor 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 Yo te ofrezco a Cristo A las cuatro Te ofrezco a Cristo A las cinco No espere que yo Termine este conteo Porque tu vida Está en ruego No espere Ay samaraba Shanda Uta la balaia Y rabababababas Acuntala Acuntala Erre gente Le maluaca Lea Lo va Te está llamando Y te le estás Encomiendo Lo vas a llamar Y Él no te va a escuchar Lo vas a buscar Y no lo vas a encontrar Corre hija Corre hijo Ven Que tu vida Está en peligro Ven Uye 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 Yo te ofrezco a Cristo A las seis Ahora si quieres Ven tú Que ya sobre mí No corre Esa sangre Eres tú Eres tú El que sabe Ahora Si Si quieres Llegar Yo quiero que ustedes Confiesen al Señor Conmigo en este momento Y repitan Y repitan estas palabras Señor Jesús En este momento Yo vengo ante ti Aceptándote Como mi único Y suficiente Salvador En el libro De la vida Ahora Señor Quiero que tú Me llenes De tu poder Padre 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 La fragancia Que tú tienes Para yo Trabajar para ti Señor Quédense ahí donde están Yo haré una oración Por ustedes Padre Guáldalos Cúbrelo Líbralo de todo mal Trata con ellos Ahora Señor Y que ellos puedan Entender Padre mío Que tú eres El único Señor Que puede hacerlo Todo Padre Tú eres el grande Eres el poderoso Eres el maravilloso Señor Porque tú eres El bendito Padre mío Eres tú El glorioso Señor mío En el nombre De Jesús Amén Amén Yo quiero que ustedes Denle un aplauso Al Señor Evangélico Quédense ahí Tranquilo Yo quiero Chanto Mire Acaban de entrar Dos ángeles Por esa puerta Llama El corazón El corazón Poderoso 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 Amado Yo quiero que usted Se agarre de la mano De su hermano Agárrelo Yo le voy a dar Una palabra Gloria a Jesús No sé aquí ¿Quién es? Que tiene Un don Terrible De revelación A ti Dios Te habla Dios Te revela Y no hay Nada Que Él no te Revele Que no sea así Cuando el Señor Te habla Pasan las cosas Y hay un ángel Que se está acercando A ti Está tocando Tu cabeza Porque dice Te voy a dar Revelaciones Más profundo Habla cuando yo te mando Dice el Señor Habla y no te calles Oh Dios mío Habla Hay dos ángeles aquí Hay un ángel Con una bandera Blanca Levantada Y la bandera Blanca Dice victoria No sé Quien está peleando Una batalla Está pidiendo Una victoria Pero hay otro ángel Con una bandera Encendida en fuego Que dice Unción Para los guerreros Del Señor Que esos ángeles Fronten esas banderas En esta tarde Y oye lo que dice El Señor Te voy a dar La victoria De tu casa En la mano Oh Dios mío Oh Dios Te voy a entregar La victoria De tu casa En la mano Dice el Señor No hay batalla No hay guerra Oh Dios mío Hay batalla Hay guerra Que van a ser ganadas Oh Hashabah Un rabababababababababac Errascona la maraya Oh Dios los tocaría En la ayuda Yo no sé mi hermano Pero hay un poder Hay una gloria Hay un poder Hay una gloria Y recete la baralla Miren, hay una persona aquí que tiene un problema en el estómago Y hay un ángel que va a tocar el estómago de esa persona Y él dice voy a sanarte en este momento Voy a liberarte en este momento Ay santo, usa calda la balaya Yo no sé mi hermano que ministerio hay sobre ti Que poder hay sobre ti Yo solamente sé que sobre ti hay una lengua poderosa Y cuando hablas esa lengua los demonios corren El diablo ha querido estancar esas lenguas Ha querido taparte la boca La busca la balaya Hay una sanidad Hay un ángel Que va a tocar, va a sanar Va a libertar, va a liberar Va a quitar Ay santo Hay otra persona aquí Que siente ese dolor en la cadera, en las espaldas Y siente eso en una pierna por el momento también Mi alma alaba al Señor Y también el ángel me dice que le va a tocar y le va a sanar ahora también Y va a quitar de ti Esos dolores hay santo Ese dolor que hay en la espalda y en tus piernas Él te va a sanar Gracias De esa pierna De ese dolor en las caderas Gracias Yo declaro señores Sobre cada uno de ellas o de ellos Que tú en este momento señores Ay santo Yo no sé también de lo que usted esté padeciendo Ahí donde está Ay santo Pero me está diciendo también el Señor Que hay una persona que a veces siente que se está asfixiando Siente que el corazón quiere salirle Se siente a veces muy cansado Cansado Ay chamaraba Irre que talaba Cuta lava El ángel me dice que también va a tocar tu pecho en este momento Y va a quitar todo cansancio que hay en tu corazón En tu presión en este momento Veo que el ángel está sanando en este instante Está tocando el estómago de alguien Está tocando la cadera en este momento Está sanando Ay santo Atienda porque está operando Está sanando Está sanando Vamos Atienda a los que le están operando Le están sanando Hay una sanidad ahora Hay sabalaya Hay un ángel Que está tocando la pierna derecha de esa señora Y está tocando la cadera de ella Y está tocando su pierna derecha Ay santo Y él tiene fuego en la mano Está poniendo algunos nervios en su lugar Levante ese pie derecho mujer Levante ese pie derecho Levante ese pie derecho Levántalo 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 sacudelo Levántalo Levántalo Que no lo pueda Levántalo Sacude ese pie Sacude Ahora camina 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 bien Camina para acá Camina para allá Ven para acá Ven para acá Ven para acá Camina hacia allá Dale camina Camina ahora Camina 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 ahora Salva la Baja Miren En estos momentos El Señor va a inyectar a alguien aquí No sé si usted es diabético No sé de qué, si sufre de azúcar alta o baja Presión alta o baja Yo solamente sé que me dice el Señor Voy a regular todo lo que está inregulado dentro de tu cuerpo Voy a poner ahora todo en su lugar Ya no hay tratamiento para ti, dice el Señor Ahora vienes a la tienda Vienes a la tienda para ti ahora Ya no hay pastigadas, shabalaya Ya no hay pastigas para ti, dice el Señor Ahora hay sanidad Hay sanidad, oh Raquel Dalabag Hay sanidad sobre ti Atienda a esa persona porque lo va a inyectar el Señor ahora Está llegando a su brazo en este momento Atiéndalo porque puede debilitarse Están regulando algo dentro de ese cuerpo en este momento Y está poniendo la inyección en ese brazo Está poniendo algo grande el Señor ahora Está inyectando A la tienda, oh Raquel, oh Raquel, oh Raquel, oh Raquel, oh Raquel Oye lo que dice el Señor Señor sielva Escucha sielva del Señor Este mensaje de parte de tu Dios Yo vi tu oración Lo escuché Estuve en tus ayunos Y cuando estuviste de rodillas Y escucha lo que dice el Señor Tu familia te la voy a entregar sirviéndome una por una Porque tú me la entregaste a mí Lo declaraste pastores Lo declaraste profetas Lo declaraste evangelistas Y ellos me van a servir, dice el Señor Escucha mi palabra No te vas a morir sin ver eso En esta tierra A ellos no hay diablos que lo toquen Hay ángeles guerreros Guardándolos con espada en la mano No hay nada Que lo pueda tocar Nada Levante su manita derecha Hay batalla en su vida Hay guerra en su casa Hay un espada en su mano Sacuda su mano Dígale diablo Fuera de mi casa Fuera de mi familia Fuera de mis hijos Fuera de mi vida Dígale fuera Fuera en el nombre de Jesús Fuera en el nombre de Jesús Gracias Padre Dígale un beso al Señor Dígale gracias Papá Gracias Jesús Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Le amo mucho con el amor de Cristo Para la gloria del Señor Dios le bendiga La persona que nos vive No me quiero oír De tus brazos Dios